El volcán Popocatépetl continuó con una intensa actividad, por lo que incluso las autoridades actualizaron a amarillo fase 3 el semáforo de alerta. Por ahora, la ceniza cubrió las calles y avenidas principales en la ciudad de Puebla, y por lo menos otros 12 municipios del estado también se vieron afectados. Además, el aeropuerto internacional Hermano Cerdán en Puebla se encuentra cerrado desde el sábado a las 23 horas, debido a la caída de ceniza, y continuará así hasta nuevo aviso. Por otro lado, se detalló que la ceniza podría llegar a Veracruz, principalmente en la zona centro de las altas montañas. Lo anterior podría ocurrir la tarde-noche de este domingo y madrugada del lunes 22 de mayo.